PowerDirecto es un programa de edición de video, gratuito y de prueba, que puedes usar en tu celular. Es una alternativa sencilla de usar para llevar a cualquier parte con tu teléfono. Esta aplicación es especialmente útil si usas constantemente tu celular para hacer videos, ya que tiene bastantes opciones rápidas que permiten exportarlos, para usar en YouTube, Instagram y otras opciones. Cuando inicias con un nuevo proyecto, puedes usar plantillas o usar fotos y videos de en tu galería. Simplemente busca el archivo multimedia de tu celular y arrastra hacia la barra de video. Puedes hacer cortes, transiciones, agregar efectos visuales o texto. Hay muchas más herramientas que puedes realizar para hacer un video más interesante. También puedes agregar música o sonidos que tengas guardados en tu celular. En caso de usar un video, puedes extraer el audio de este para modificarlo como quieras. Incluye también herramientas sencillas para mezclar el sonido de tu video. PowerDirector también incluye efectos de cámara y agregar objetos o máscaras por encima de las imágenes y videos. Si necesitas ayuda para empezar a usar la aplicación, hay una sección con tutoriales y preguntas frecuentes a las que puedes acceder fácilmente dentro de la misma. Si necesitas eliminar la marca de agua o tener más paquetes de efectos, música, videos y otras herramientas adicionales, puedes conseguir la aplicación completa. PowerDirector ofrece un pago mensual o trimensual para que puedas acceder a todas sus funciones. Adicionalmente, existe una aplicación hermana, que funciona de manera muy similar llamada ActionDirector. La diferencia es que una usa la orientación de la pantalla en horizontal y la segunda en vertical, para que elijas la que te parezca más cómoda. Empieza a editar tus videos desde la comodidad de tu celular con PowerDirector.